La economía mexicana pierde fuerza y el FMI lo sabe, porque recortó en 1.6% y en 1.9% sus expectativas de crecimiento para este año y el año 2020, debido a la incertidumbre que existe sobre algunas de las políticas de la actual administración. Resulta que la confianza se debilitó y los bonos soberanos aumentaron tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco y los evidentes retrocesos en las reformas de energía y educación. Pero no fueron los únicos, también una institución bancaria más crítica al señalar que el crecimiento será de solo 1.4% debido a los pasivos de Pemex. La directora del fondo, Cristina Lagarde, dijo que la meta del 4% anual para México no se dará, a pesar del entusiasmo del gobierno con apoyo del sector privado y pronosticó que en el 2024 se tendrá un PIB del 2.7% en el mejor de los casos.